¡Hola a todos! Seguimos con las recomendaciones y el mensaje para todos ustedes. Quédense en casa, quédate en casa, procura no salir más que para lo únicamente indispensable y por eso desde acá estamos listos para hablar de lo que está pasando con los mexicanos en Europa, en Estados Unidos, en Liga MX y lo que están haciendo alrededor de este COVID-19, de este coronavirus, que evidentemente está afectando a todo, no hay fútbol, pero hay cosas interesantes que les vamos a platicar a continuación y también noticias que están surgiendo, como el caso de lo de Raúl Jiménez, una publicación, concretamente la revista digital Don Balón en España, hacía referencia a un interés del Real Madrid o un posible interés en el mercado de verano por Raúl Jiménez. De entrada me parece que no va a llegar al Real Madrid, eso creo que hay que decirlo, pero bueno, en el caso de que llegara, está hoy Raúl Jiménez para jugar en el Real Madrid y voy a ser muy claro, evidentemente creo que no está para quitarle el puesto a Karim Benzema, que es el nuevo titular, el centro delantero, el hombre en ataque referencia del equipo blanco y quizá de lo más rescatable en el Real Madrid en la última zona desde que se fue Cristiano Ronaldo, pero sí creo que Raúl Jiménez perfectamente le podrá competir a un Jovic, a un Mariano, que apenas si cuenta para Zidane y ahí colocarse, no por ahí ser una alternativa, podría jugar perfectamente con Benzema en una doble punta, un jugador como Raúl, que puede ser centro delantero pero que también viene, recibe balón, se tira bandas, se puede asociar con un segundo delantero. En cuanto a la posición no me queda duda, encajaría y podría pelear por un lugar. De que vaya a llegar al Real Madrid es otra historia y además hay que tener en cuenta, la relación entre Florentino y Jorge Méndez ha estado muy desgastada. En los últimos años prácticamente ya no quedan jugadores de Méndez en el Real Madrid, de los pocos que están ahí, James Rodríguez y juegan poco o nada. Méndez es el representante de Raúl Jiménez. Insisto, hay muchas aristas, por lo que uno pensaría que no es Raúl Jiménez hoy opción para el Madrid. Es un caso similar al de Jovic, un jugador que la rompió en el entranche de Frankfurt, que anduvo muy bien una temporada, llegó al Madrid y no ha tenido minutos tampoco. Si no te funcionó con Jovic, ¿por qué apostar por Raúl? Más allá de que Raúl esté en una liga más competitiva como la Premier y sean ya dos temporadas en las que ha destacado en el fútbol de Inglaterra. Dicho esto, ¿podría competir? Sí, podría estar ahí. Sí, no lo vería jugando como titular, no, pero ojalá y se terminara dando. Lo dudo mucho, veremos qué pasa, falta mucho y con este parón muchísimo más para el mercado de verano. Cambiemos de tema, Chicharito. Chicharito se estrenó como goleador en el Galaxy, marcó dos goles y ustedes dirán, ¿pero cómo es posible si la MLS está parada? Pues sí, lamentablemente no fue en el terreno de juego. Fue en un simulacro digital que hizo la MLS a través de redes sociales en donde hubo varios equipos que participaron y en el partido que le tocó jugar al Galaxy apareció la versión digital de Chicharito y marcó dos goles. Un Chicharito que, por cierto, se quejó el otro día en redes sociales de que no le funciona su cuenta de la compañía más grande de copas, de compras, perdón, en internet acá en Estados Unidos y, bueno, ha sido su queja, ¿no? En redes sociales hay quien lo ha criticado. Bueno, Chicharito puede hacer con sus redes sociales lo que quiera, ¿no? Quizá también se extraña un mensaje de él, ¿no? Un mensaje a la gente de optimismo, de lo que está haciendo en este parón, de cómo está llevando el tema del encierro por el coronavirus, pero, bueno, él por lo pronto es lo que ha manifestado y sí se estrenó de esta manera, por así decirlo, entre comillas, con el Galaxy en la MLS, en este simulacro digital. Hablando también de la MLS, tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Alonso, una dinámica que hizo el Inter de Miami, una conferencia de prensa telefónica. Los periodistas nos pudimos conectar por teléfono y preguntarle a Diego cómo están llevando todo esto, ¿no? Nos comenta que el equipo sigue trabajando de manera remota, cada uno desde sus casas, que solamente van a la parte del Inter Miami Complex Training, los jugadores que tienen alguna lesión y van separados, ¿no? Van de uno en uno y en diferentes horarios para no coincidir y respetar un poco la normativa que hay de las leyes y la sugerencia que hay por parte del gobierno de tratar de no salir de casa o si lo haces, no hacerlo en grupo, ¿no? Así es que van uno por uno y en diferentes horarios. Y hablamos con él sobre Rodolfo Pizarro, sobre cómo ha tomado todo esto, cómo lo ha sorprendido porque fue el último jugador en llegar al Inter y también si cree que este parón puede acercar a los equipos de la MLS con los equipos de Liga MX pensando en Conca Champions, una de las críticas que siempre ha habido el tema del calendario, ¿no? Que la MLS empieza más tarde y llegan desfasados. Quizá este parón podría igualar más las cosas. Esto es lo que nos decía Diego Alonso, el técnico del Inter de Miami. Llegó, o el último jugador en llegar fue Rodolfo Pizarro, ¿no? Y ha sido quizá el que le ha tomado más de sorpresa todo esto. ¿Cómo está? No sé si has podido hablar con él. Y preguntarte también una diferencia que se ha marcado mucho entre equipos de Liga MX y de MLS en torneos que se enfrentan como Conca Champions es la parte del calendario. Este parón en donde los dos van a parar prácticamente al mismo tiempo, ¿crees que acerque más en el momento que se enfrenten unos con otros? No creo que en este momento que sea una diferencia más grande. Creo que la diferencia más grande es cuando comienza la primera eliminatoria de Conca Calf, de la Champions, de Conca Calf. Pero ya a medida que se compite la segunda ronda, ya los equipos de MLS dan el rodaje. Y creo que la diferencia a nivel deportiva disminuye prácticamente. No hay diferencia desde ese lugar. Después la diferencia puede estar si un equipo es mejor o peor, o si tiene más calidad o menos calidad. Pero después no creo que esto varíe demasiado, yo soy sincero. Y con respecto a los otros, hemos estado en contacto con todos los jugadores y no es que a alguien en particular le sorprenda, nos sorprenda todo lo que ha sucedido. Las noticias las veníamos viendo antes de que parábamos nosotros de lo que estaba sucediendo en Asia y en Europa y sabíamos que en algún momento iba a poder suceder aquí porque era a nivel global. Así que entendemos la situación. Es difícil de poder quizás prevenir una situación de este tipo, pero entendemos que para poder salir debemos respetar lo que está sucediendo, debemos respetar, puedo repetir a los entendidos de esta materia y hacer caso de cómo cuando uno va a un campo de fútbol y los jugadores deben hacerle caso al entrenador, al preparo físico, cómo entrenar, de cómo jugar, de cómo hacer. En este caso nosotros tenemos que hacer caso y estar atentos a lo que han adicionado autoridades y que han entendido la materia. Pues ahí las palabras de Diego Alonso. Es muy claro, él no considera que este parón vaya a acercar a la MLS o a la Liga MX, el que dirigió a los dos, él sigue manteniendo que las dos ligas están muy cercas y que quizá esa diferencia la podemos ver en la primera fase de CONCACHAMPIONS donde la MLS llega prácticamente en pretemporada, pero que ya en la segunda etapa ambas ligas están más rodadas y es cuando se equipara a todo definitivamente. Una situación extraña en el mundo del fútbol lo que se está viviendo con el coronavirus, pero bueno, importante que todos los equipos se mantienen en activo y mandan este mensaje de que hay que seguir trabajando desde casa, que se pueden hacer ejercicios desde casa, que es una manera también de matar el tiempo y de mantenerse en forma para todos aquellos que insistimos no tienen por qué salir y de esa manera ayudamos a que no se difunda y no se propague esto del coronavirus. Seguiremos trabajando desde casa, ese es el mensaje para todos, esto es Hecho en México, síganos a través de todas las plataformas digitales de Vinesports en Twitter, en Facebook, en la página web, ahí estamos y nos encontramos próximamente con más de lo que está pasando con los mexicanos en Europa, en MLS y por supuesto en la Liga MX. Saludos a todos.